El talento del director tejano Wes Anderson está fuera de toda duda. A lo largo de dos décadas nos ha hecho disfrutar con títulos como Bottle Rocket, Academia Rushmore, los Tenenbaum o Life Aquatic. En todos ellos hacía gala de una marcada personalidad en el estilo, no solo en su puesta en escena, preciosista, de corte vintage, simétrica y en su narrativa visual, con movimientos de cámara medidos al milímetro para generar en sí mismos golpes de humor irresistibles. Sino en su capacidad para conformar historias humanas conmovedoras con especial protagonismo de familias dislocadas o sencillamente diferentes. Quiero que volvamos a ser hermanos como antes. Ahora estrena La Crónica Francesa, un aparente homenaje a los cronistas del pasado cuya pluma era sobrado atractivo para la venta de periódicos o revistas mensuales. Un mundo desaparecido en la contemporánea inmediatez de la propaganda online que nos acecha en forma de periodismo. Empezó como unas vacaciones. Dispuesto a escapar de un porvenir brillante en las grandes llanuras, Arthur Howitzer Jr. transformó la serie de columnas de viajes en la crónica francesa. Imagina un periódico a punto del cierre y el espectador asiste a una serie de crónicas protagonizadas y narradas, claro, por sus periodistas. A tal efecto, Anderson hace desfilar en pantalla a una ingente cantidad de actores de primera fila para papeles protagonistas, secundarios y anecdóticos. También bombardea con una abigarrada puesta en escena, donde lo vintage y la arquitectura de espacios y de composición de los planos se deslizan sin pudor hacia el horror vacuo. Vamos a tomar como tema de la ponencia de esta noche al señor Moses Rosenthaler, sin duda el exponente artístico más resonante de su estruendosa generación. La pega para el espectador es que asistimos a tanta información visual, tal cantidad de detalle y tan poca chispa humorística o desengrasante que agota casi desde su comienzo. Resulta difícil seguir este canto de amor no ya al periodismo, sino más bien a lo que el director entiende como la, se abre en comillas, cultura gala. Fue obra de los chicos. Borraron mil años de autoridad republicana en menos de dos semanas. ¿Qué quieren? Libertad. Punto final. En ese sentido, la puesta en escena de la crónica francesa es un despliegue millonario de tópicos que deja un regusto a vacío y con respecto a sus historias, resulta difícil conectar de verdad con alguna de ellas. No es nuevo el estallido de pasión vintage en el cine de Anderson. Ya venía anunciado en películas subyugantes como Viaje de Argelín, Fantastic Mr. Fox, Moonrise Kingdom y muy especialmente Hotel Budapest. ¿Por qué llora? Gas lacrimógeno. Además, supongo que estoy triste. Por favor, gírese, me dan vergüenza mis nuevos músculos. La contradicción en el caso de La crónica francesa se hace evidente, un homenaje a grandes contadores de historias del periodismo que, sin embargo, naufraga como narración porque lo menos importante en su metraje es precisamente eso, contar una historia. ¿Merecemos un artículo para los lectores de Kansas? Tal vez. Entonces debería estudiar nuestras resoluciones o al menos revisarlas. Mis padres dicen que es buena escritora. Dame eso. En definitiva, una película solo apta para fans y redentos de la estética del director, capaces de pagar una entrada por el mero hecho de contemplar en pantalla grande su indudable gusto en interiorismo, moda, colorimetría y vestuario. Se imprime en una hora. ¿Estás despedido? ¿En serio? No llores en mi despacho.